Hola, bienvenidos al sorteo 6541. Estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy miércoles 6 de julio nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a Pagatodo desde Pagatodo. Envía tus giros a toda Colombia. Lo puedes hacer desde Pagatodo porque es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo y este es el resultado. Número 6, 9, 4, 0. Resultado 6, 9, 40. 6, 9, 40. Número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.